En la que es sabiduría maya martes 12 de marzo del 2019 tenemos el día de el espejo galáctico Wasak Etzna, el kin o día número 138 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Zolkin El espejo Etzna es el sello solar número 18 Harmonizo con el fin de reflejar, modelando el orden, sello la matriz del sinfín con el tono galáctico de la integridad Me guía el poder del espíritu, el espejo refleja lo que es, no miente, es la verdad, es la transparencia, ser verdaderos a nosotros mismos, a nuestro camino Es el orden, es el discernir, el espejo nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado Nuestras sombras Nos recuerda que las relaciones nos muestran esos aspectos que no reconocemos de nosotros mismos en sombra No podemos cambiar algo que no reconocemos Para integrar las sombras es importante reconocer esos aspectos no muy agradables que todos poseemos Todos tenemos sombras, sería patológico no tenerlas La cuestión es, utilizas a tus sombras o tus sombras te utilizan A la mayoría las sombras nos utilizan Reaccionamos constantemente a las situaciones de la vida en vez de responder conscientemente El espejo es el orden, cerrar ciclos, un excelente día para cerrar ciclos Dar gracias por la experiencia, por el tiempo compartido y seguir nuestro camino Cuando una puerta se cierra se abren tres Pero la mayoría estamos tan ocupados con esa puerta que no nos damos cuenta todas las posibilidades Evitar crear juicios de los demás en sombra Podemos sentir que nuestra manera es la única manera y estar creando juicios constantemente De que si es bueno o que si es malo El tono número 8, numerología maya, la barra y los tres puntos Galáctico, huasac Es el tono de la integridad Estamos en el peldaño 8 en esta onda encantada En esta onda encantada con el tono 8 Integramos para alcanzar el propósito que nos marca el mono Estos 13 días a partir del 5 de marzo hasta el 17 de marzo Que es el reír, jugar, no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio La mayoría de las personas nos podemos perder en esta ilusión, en este maya La risa es sanadora Muchas personas ya no ríen como sienten Se puede sentir la experiencia tan densa Que de que se ríen A mi así me pasó en una ocasión Un tiempo en mi vida que estaba pasando una crisis Cuando solté todo para dedicarme a ser lo que amo Trenó una crisis Se me estaba como sentía que no estaba fluyendo el dinero y otras cosas Siempre se me, nunca me faltó nada pero yo no me daba cuenta Entonces es fácil perderse en la audición y uno ya no se ríe Reír, jugar, sanar nuestro niño interior Lo vamos a hacer con el espejo Prestando atención a nuestras relaciones Las cuales son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado Y bueno, la integridad ¿Qué es la integridad del tono 8? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer Hacer lo que sentimos que es lo correcto aunque nadie nos esté viendo La mayoría hacemos lo que sentimos que es correcto Si nos están viendo por el ego Pero si no nos ven Hacemos, o sea, demostramos realmente quienes somos Tenemos como una doble vida La que mostramos al público y la que realmente tenemos Nos guía el viento galáctico o asáquic El viento es el sello solar maya número 2 Aquí lo tenemos Y el viento nos recuerda Es el aliento divino Es el espíritu, se relaciona a la dualidad Y nos recuerda prestar atención a nuestra comunicación Hay muchas maneras de comunicar a nuestras palabras Cuando mejoramos nuestra comunicación Pensamos bien antes de comunicar Realmente mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida El viento nos invita a recordar que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra La religión la creó el hombre para controlar, se basa en el miedo Y la espiritualidad es nuestra conexión con los divinos sin intermediarios Hacer esa distinción, ¿verdad? No necesitamos ir a la iglesia para ser espirituales y tener esa conexión No hay más Prestar atención a las palabras Pensar bien antes de hablar El don del día es el don O quien análogo es el don del dragón galáctico O asáquimish El dragón imish es el sello solar maya número 1 Es el inicio El dragón es el aprender a recibir Es el sentirnos merecedores Es el nacimiento Es una energía muy amorosa Es una energía que es como de una madre, de un padre cósmico Nos recuerda que Que esa misma intensidad que sentimos por ayudar a los demás Sentirlos por nosotros mismos, nutrirnos Nos invita a confiar realmente Nos invita a agradecer todas las bendiciones que poseemos Siempre hay alguien en una situación más densa Pero a menudo no lo podemos ver Apectado en sombra Si no somos asertivos y decimos lo que nos sentimos Vamos a explotar Es mejor decir las cosas cuando las sentimos con nuestras mejores palabras Que esperarnos a explotar y decirlos con nuestras peores ofensas El quino oculto, el poder oculto Es el poder de la noche rítmica WAK AKBAL El tono 6 nos invita a mantener el equilibrio En los aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales de nuestra vida El tono 6 nos recuerda que es a través del desequilibrio que mantenemos el equilibrio El sello glifo maya número 3 La noche Nos recuerda soñar la abundancia Un buen día para prestar atención a los sueños Los sueños son viajes astrales Nos brindan guía, información La mayoría de las personas Pues no prestamos atención Se nos hace interesante Y sentimos que locura y eso Pero son muy simbólicos En la página de Factor Maya Hay un área donde dice servicios Y una pestaña que dice diccionario sirlot Puedes descargar gratuitamente un diccionario de simbolismos, de los sueños Por ejemplo, es muy simbólico A veces queremos como entender los sueños como algo lineal Como lo hacemos aquí Como sucesos que pasan uno después de otro Y están como conectados como tipo cadena Los sueños no Por ejemplo, tú puedes soñar Que estás en cierto lugar Pero ves mucha agua y todo eso Entonces el motivo sería el agua Y ver en el diccionario Qué tiene que ver el agua Es una manera muy, para mí Que funciona muy bien para obtener un significado Los sueños Y ese diccionario sirlot para mí es uno de los mejores En verdad Lo escribieron hace ya un tiempo y todo Y tiene una sabiduría muy linda La verdadera abundancia No es tener millones de dólares en el banco Es saber que nada nos falta realmente Por eso agradecer Les recomiendo mucho practicar oponopono Repetir las frases Lo siento, perdón, gracias, te amo Lo siento, perdón, gracias, te amo En situaciones densas Cuando sientes que a lo mejor no está fluyendo el dinero Que te falta y todo eso Te va a ayudar muchísimo Es una técnica hawaiana Y es el poder de los mantras Es un mantra estarlo repitiendo El quina antípoda que es el reto desafío del día Es el reto de la estrella galáctica Wasak Lamat Y la estrella Lamat es el sello solar maya número 8 Aquí la tenemos La estrella brilla en la oscuridad en paz y armonía Entre más oscura la noche La estrella brilla más Y el reto es brillar como estrellas Si estás pasando una situación densa Eso mantén tu paz y armonía Que nada ni nadie interrompa tu paz El tiempo es arte Estar en un estado creativo Y el tiempo nos ayuda realmente A mantener nuestra paz y nuestra armonía Y bueno La mayor obra de arte que podemos crear Como artesanos de la vida Es nuestra propia transformación Que nada ni nadie interrompa mi paz Mi armonía A menudo es mejor Tener, mantener nuestra paz y nuestra armonía Que querer tener la razón Esto es bien importante Estamos en el castillo azul oeste del quemar Es el castillo de la transformación De los cambios Estamos en profundos cambios Se puede sentir, aceptar el cambio La vida es un cambio continuo Lo único constante en la vida es el cambio mismo Y a menudo podemos sentir que el cambio produce dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor es la resistencia al cambio El año de la luna cósmica Es un año de purificación emocional Sentir las emociones y no consentirlas La mayoría de las personas Nos cuesta expresar las emociones Tienes ganas de llorar Yo lo he hecho en numerosas ocasiones Es una purificación Es una sanación Sentimos que el mantenerlo Y no llorar es fortaleza Y no realmente nos estamos afectando Perdonar Realmente sin perdón no hay sanación Y el perdón se da al momento Que nos damos cuenta Que no hay nada que perdonar Solamente hay entendimiento Y bueno la onda encantada del mono Estamos aquí Son 13 días Estamos en este peldaño Aquí comenzó Y estos 13 días El mono nos invita A no tomarnos la vida Tan en serio Realmente A reír Jugar Sanar A mí me han pasado cada cosa En verdad Y luego hasta Para hacer este video Como un par de ocasiones Y cosas pasaban Y nada más me acordaba del mono Y a veces nos perdemos Y nos Hacemos cosas tan dramáticas Situaciones que no lo son ¿Te has dado cuenta? Y en verdad Es algo que Que recordar Que Agradecer las bendiciones Que tenemos Sanar nuestro niño interior Herido La mayoría de las personas Pues nos cuesta Y tenemos heridas De la infancia El niño interior Es ese Ese niño que todos tenemos De eso De la infancia Verdad Esas heridas De la infancia Y nos hace De alguna manera Reaccionar A las situaciones De la vida En vez de responder Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Y Video Una lectura Personal Compartiendo Información La cual es una herramienta Que te ayuda En el autoconocimiento Te ayuda A mejorar Tu vida Conócete A ti mismo Conócete A ti misma Conoce las tendencias De tu igualidad Porque haces lo que haces Porque repites patrones Porque traemos Las mismas circunstancias Constantemente Conoce tus dones Conoce tus retos En esta encarnación A través de una sabiduría Ancestral Si te interesa O alguno de los cursos Que ofrecemos Visita Factormaya.com O Astrologiamaya.com Cualquiera de los dos Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Unlaqesh Ayun Hunakuk Evamaya Emaho Unlaqesh Unlaqes Unlaqes Unlaqes